Elrojinegro.com Comparte tu pasión Parecen tus callazos Porque ahora he visto Haciendo un local Y si me vas a hacer Los planos con los colores ¿Dónde se sirve a mojar mis cabellos? Solo con títulos caigados Salimos y amados Que se está por volver Y si no hay algo Están muchos tirados El amado Es un poco el pecado Tengo que tener Elrojinegro.com El saludo tempranito Se levantaron los dos Y vas a correr Si lo tienes La actitud es lo importante La bienvenida a los socios Y los socios Deportistas en definitiva Que se han llegado A nuestra ciudad Porque algunos Se andaron Ya ni se ve con quién Se lleva por delante Que quiero ver en 20 minutos Muchos de ustedes Se andaron kilómetros Para llegar A esta ciudad Al corazón Al corazón Al pulmón De la ciudad De Rosario Al Parque de la Independencia Para ser parte De este tercer Maratón Aniversario Del club Del club que nos cobija Del club de nuestros amores Del glorioso New Soul Boys La bienvenida para todos ustedes Y fuerte el aplauso Para vuestras familias Que nos acompañan Para vuestros amigos ¡Gracias! 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 El principal de 8 kilómetros, ambas largadas serán juntas y después la carrera para los chicos, pero primero tienen que correr los padres y la demasiado corren durante la semana, hoy domingo a la mañana van a correr por placer. Por amor a estos colores y por amor al deporte. Javier Latorne, se deja sin comer, se van a ir a completar sus datos. Javier Latorne, de aquí en los años de Italia del 600. Y Marcelo Fai, de aquí, de la ciudad de Rosario. Marcelo Fai, ya sé que sea acá, para terminar de completar las fichas, si no, no pueden ingresar. Por el coraje, por el valor, por el amor a estos colores. A todos, a ver si se despiertan. Departamento que formara un tos en un bronce de nuestro querido roginero, el profesor Luis Pino. Aracenio Mabel Cabañero, están saludando acá, ¿correcto? Cero, y les pedimos a las familias, por favor, si son padres. Que despejen el camino de la clave, el recorrido. Si no, más de mil deportistas la pueden pasar por arriba directamente. La llenan con la cuenta de 10 a 10. 10, 9, 8, majerte, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡la ganamos! ¡Gracias! 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 El número que se vea bien Prometo salir a correr los días de semana 40 minutos, creo que está bien 40 minutos, creo que está bien 40 minutos, salimos y 20 Corriendo a palo algunos amigos que me encuentran acá Estábamos frescos, estaba bien Adentro, adentro En los 105 que en Mallorca tenía perdidos Tercer maratón organizado por los integrantes del Deporte Amateur del Departamento de Deporte Amateur de nuestro glorioso New Soul Boys Tercer maratón aniversario Cosas de perro que por ahí se pelean por una ubicación, yo sé que antes, yo sé que después Y solucionan sus cosas a los ladridos, como están acostumbrados Todavía van a ingresar deportistas, participantes, competidores, damas y caballeros Pisando No lo veo No lo veo